En las últimas semanas se han incrementado las cifras de personas detenidas. Para Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, esta situación se ha salido del lugar. Nosotros desde ya años atrás hemos venido señalando de manera categórica de que en nuestro país hay una involución en materia de respeto a los derechos humanos. Bueno, esta situación o esta triste realidad se hizo más crítica a partir de abril del año 2018. Acá no eran tan comunes los secuestros. Sí, nosotros habíamos denunciado situaciones de tortura por parte de las autoridades, algunas situaciones de desaparición, pero todo esto se ha salido por ponerle un nombre a sus cauces. Cuevas también se refirió sobre los recientes femicidios ocurridos en el país y atribuye la responsabilidad a las autoridades nicaragüenses. ¿Y qué hacen las autoridades frente a esto? A veces la gente se pregunta por qué están matando a las mujeres. Y nosotros hemos observado que la mayoría de las mujeres que son asesinadas han recurrido a la autoridad competente y no han encontrado una respuesta oportuna y contundente. Entonces, o sea, te señalo un aspecto de lo que está viviendo nuestra sociedad. Porque esto es parte de un todo, esa es nuestra situación, esa es nuestra realidad, ese es el día a día, lo cotidiano en nuestra sociedad. O sea, todo podrá pasar menos que haya una verdadera paz, porque no podemos hablar que la ciudadanía está tranquila, está en paz, si las autoridades no hacen su trabajo tal y cual manda la norma. Y bueno, pues, y al pasar esto, eso coincide y por eso nosotros podemos sustentar que hay un retroceso en materia de respeto a los derechos humanos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.